En sus marcas, listos fuera. No, no es cierto, señores. Arranca fiesta premio Esmeralda. No se pierda esta entrevista. ¿Y cómo puede usted? Ganar boletos para ir a las carreras de caballos. Así es, Kari. Y bueno, siguiendo con los festejos, hoy les tenemos las celebraciones curiosas y medias raras del mes del julio. Soy Betty Coteles, quédese con nosotros en esta media hora. Claro que sí, Betty, señores. Y hoy hablaremos, ¿usted sabe de qué? Pues del mundial. Una vez más, porque les traemos una resumida de esos datos y eventos más importantes. Así que, chicas, ¿qué les parece si empezamos? Vamos a comenzar con mucha actitud latina. Claro que sí. Oye Producciones presenta Actitud latina, actitud latina Es algo muy adentro, más profundo que el acento Actitud latina, actitud latina Es algo que nos conecta desde México a Argentina Actitud latina Amigos, gracias por continuar con nosotros en Actitud latina Y bueno, ya llega una de las fiestas más esperadas del verano Fiesta premio Esmeralda Y el día de hoy nos acompañan en el estudio Tere Carral Y Carmen Esparza, bienvenidas a esta su casa Hola Karina Muchísimas gracias Ahora sí que estamos estrenando, ¿verdad? Juntos todos Exactamente Doña Carmen, primero que nada, ¿cómo nació Fiesta premio Esmeralda? Fiesta premio Esmeralda nació en el año 2007 Este va a ser nuestro octavo año Y ha sido una celebración que todos los años aumenta El año pasado tuvimos 12.000 personas Y Fiesta premio Esmeralda nace de una manera para hacer que la comunidad latina Tenga un día que sea dedicado a ellos a través del Emerald Downs La relación de la comunidad latina, específicamente los mexicanos, con el mundo hípico es muy fuerte Y por esa razón nace la Fiesta premio Esmeralda Tere, ¿qué es lo que va a ofrecer la Fiesta premio Esmeralda este año para la comunidad? Bueno, como decía Carmen, es un día realmente para toda la familia Vamos a tener las emocionantes carreras de caballos También van a ver, va a ver este show ecuestre muy mexicano Con los caballos bailadores de alta escuela, de los charros de Washington Vamos a tener actividades para los niños Entonces tráiganse, tráiganse a los niños Van a ver caritas pintadas, toboganes gigantes, paseos en caballito pony Ahora sí que va a haber de todo un poquito para todos Mariachi, comida mexicana, bueno, de todo Vénganse, no se lo pierdan Ahora sí que es una invitación abierta para nuestra gente Además tenemos boletos aquí en Actitud Latina Recuerde que tiene que mandarnos un mensaje de texto para que usted vaya con su familia Los invitamos de parte de Fiesta premio Esmeralda para que se lleve a la familia ¿Cuál es la relación que existe entre los jinetes y los caballos latinos? Pues ahora estuvimos platicando con un jinete de Emerald Downs Se llama Isaías Hay muchos jinetes latinos Yo diría que a veces más de la mitad de los que corren son jockeys latinos Pero también muy importante La gente que se dedica a tener los cuidados de los caballos La mayoría también son familias latinas Y esto es por la relación que tenemos tan innata con el caballo Es contacto en nuestro pueblo Es verdad, nosotros somos La mayoría de los latinos sabemos O por lo menos alguna vez hemos tenido contacto con algún caballo ¿Cómo puede llegar la gente al Emerald Downs? ¿Y cuánto es lo que va a costar la entrada? Bueno, antes que nada el día es el 20 de julio El domingo 20 de julio no se lo pierda El evento es en el hipódromo Emerald Downs en Auburn Hay varias formas de llegar Bueno, los boletos de entrada son 7 dólares por adulto Las personas de 17 años o menores no pagan Son gratis Y por si fuera poco existe estacionamiento general gratuito También existe la forma de llegar por medio de transportación pública A partir de la estación de Auburn van a salir transportadores de Emerald Downs Cada 30 minutos Entonces si usted no quiere llevar coche Hay forma de ir por medio del transporte público Además también quiero decirles que tienen una página en Facebook Si usted necesita más información de cómo llegar Qué hacer, cuánto va a costar los boletos Y qué va a haber en Fiesta Premio Esmeralda Ahí en el Facebook lo puede usted buscar La página se llama Fiesta Premio Esmeralda Fiesta Premio Esmeralda en Facebook Regálenos un like por favor Y si no se pueden meter a nuestra página del website Que es www.fiestapremiosmeralda.com O pueden llamar al teléfono 253-288-7711 Pero en Facebook tenemos toda la información Es muy importante aclarar que es dedicado a la familia Hispania Van a haber eventos y actividades para los padres Por supuesto para el papá Las carreras de caballo La emoción que implica la carrera de caballo Actividades para los niños y para la mamá Tener la posibilidad de no cocinar ese día Conseguir comida Antojitos muy, muy económicos Y realmente con solamente Con 7 dólares por persona Y los mayores de 17 años Pasan gratis Es una manera muy económica De pasarlo en familia Y de disfrutar a la manera latina La Fiesta Premio Esmeralda Así es, tenemos una cita este julio 20 Recuerde, Fiesta Premio Esmeralda Tiene usted una cita con nosotros Y si usted quiere entradas gratis Pues lo único que tiene que hacer Es mandarnos un mensaje de texto Recuerde, le vamos a dar boletos Para que usted y su familia Se vayan a Fiesta Premio Esmeralda Muchísimas gracias a las dos Por habernos acompañado el día de hoy Y vamos a un corte comercial Y regresamos rapidísimo Con mucha más Actitud Latina Esto se está poniendo bueno Aquí en Actitud Latina Regresamos Hola, soy Hugo López Representante ante la Comunidad Latina Y las Clínicas Quiroprácticos y Rehabilitación Wellness Y Urgen Care Quiroprácticos Lo podemos ayudar en accidentes de auto Accidentes de trabajo Y lesiones deportivas Los doctores de los centros Cumplen con los más altos estándares En cuidados de salud Contamos con 8 clínicas Desde Marisville hasta Olimpia Estoy a sus órdenes Las 24 horas del día Llámeme con confianza Y recuerde, lo más importante para nosotros Es su salud Para cualquier evento social Cultural o de negocios Energía Events & Decor Hace la distinción Contamos con servicios de Iluminación arquitectónica Decoración con telas DJ profesional Mantelería y mucho más Para que tu evento luzca de lo mejor Energía Events & Decor Llámanos El Festival Afrolatino 2014 Todavía tiene espacios disponibles Para tu negocio Presenta tu producto o servicio A más de 2.500 personas Que vienen cada año A disfrutar de nuestra cultura afrolatina Así como también a visitar los puestos de información Y de negocios Sé parte de uno de los mejores festivales culturales Y disfruta de la música Danza Comida Y mucho más En el Festival Afrolatino 2014 Este 17 de agosto En el Magnuson Park Para comprar un automóvil Necesitas una persona Que te ayude A encontrar el auto que buscas Una persona Que con honestidad Te dará los detalles del vehículo Que estás adquiriendo Una persona de confianza Que con respeto y amabilidad Te ayudará en el proceso De la compra de tu coche Esa persona es Rodolfo Ruiz Rodolfo Ruiz Te ayudará a obtener tu coche Deno Camioneta En muy buen estado Y al mejor precio Pregunta por Rodolfo Ruiz En All Right Auto Sales Gina Guajardo Real Estate Broker Llámanos 425-286-5070 Hablamos español O búscanos en GinaGuajardo.com Disfruta un día de diversión Para toda la familia Con la música y sabores De tu tierra En la fiesta Premio Esmeralda 2014 Vive la emoción De las carreras de caballos La alegría De nuestro tradicional Espectáculo ecuestre Diversión para los niños Y deliciosos antojitos Domingo 20 de julio Desde las 9 de la mañana En el hipódromo Emerald Downs En Auburn Boletos en taquilla Ven y vive la emoción Ven y vive la emoción Síguenos en Facebook Bajo el nombre de Actitud Latina Continuamos Amigos, ¿cómo están? Espero que el campeón Que usted decidió Haya sido su campeón Señores, ya se acabó Por fin, por fin Se acabó Brasil 2014 Se acabó el fútbol Que bueno Ya volvemos a trabajar Volvemos a la red Ya la productividad va Va a subir nuevamente Va a incrementar la productividad del país Y en general, ¿eh? Porque pareciera mentira Pero es realidad Cuando el fútbol está en la televisión La vida se acaba Se acaba por completo Nosotros Dije, Betty Qué partidazo, ¿eh? Bueno, es que estuvo cardíaco Qué partidazo Fue un partido Bueno, que ganó el mejor Eso sí Eso tiene que Ganó el mejor Oye, y Kari dice Llega diciendo Bueno, gracias a Dios Se acabó el mundial ¿Pero qué creen? Vamos a seguir hablando Un poquito del mundial aquí Entonces Vamos a hablar un poquito del mundial Porque como siempre Como siempre queremos Este, dar la otra parte De la moneda Y salió Algunos comentarios muy Pues divertidos para nosotros Y algunos otros que pues a la FIFA Como que le mueven el tapete un poquito ¿Por qué será? Por las razones Por las que se prueba Que la FIFA es nociva Para el fútbol, señores ¿Usted cree eso? Bueno, pues fíjate que sí Hubo La primera que pusieron fue Que hubo No hubo ni un homenaje De silencio Para uno de los jugadores Que la FIFA nombró Como el mejor jugador De los tiempos El señor Alfredo Di Stéfano En el partido de Alemania Brasil No hubo ni siquiera El respeto Para esta persona Así es que Es una de las razones Tachado Y no debió de ser Porque este señor Hizo un trabajo maravilloso Sobre todo para el equipo De Real Madrid Mi equipo Hizo un trabajo maravilloso De verdad que sí De hecho Como dices Uno de los mejores jugadores También Además también dicen Que fue firme con algunos Y complaciente con otros ¿Por qué? Les voy a decir por qué Porque bueno El arquero más viejo Que no va a volver a jugar En un mundial Farid Mondragón Pidió por favor Que le dejaran Que su hijo Bajara con él A la cancha En uno de los partidos Y le dijeron que no Pero qué tal al holandés Lo dejaron que bajara Con su hijo Entonces ¿En dónde está la justicia? Bueno y es que Mira nosotros Les quiero decir Mi gente bella Que nosotros No sabemos así Ni somos expertas En el tema del fútbol Conocemos un poco Igual que ustedes A lo mejor Pero también Queremos decirles Que hubo mucha gente Que criticó Este mundial Porque Número uno La FIFA Se vio más Corrupta Que en otros En otros mundiales anteriores Número dos Dicen siempre Llegaron los mismos ¿Por qué llegaron los mismos Hasta el final? Es increíble Realmente A mí me gusta mucho El fútbol Pero sí Se han hecho muchos comentarios Por ejemplo Da mucha pena Que un anfitrión Como Brasil Se quedara afuera Y de qué manera O sea Con una victoria de Alemania De siete goles Contra uno Que había Que había metido Brasil Entonces De repente Da mucha pena Porque Hubo mucha Mucha De la misma Población de Brasil De sus mismos Habitantes Que no querían Que hubiera mundial Pero si de repente Brasil Si hubiese llegado A la final Hubiese sido como Bueno Gastaron mucho Hubo una inversión Increíble Pero por lo menos Trajeron O mejor dicho Dejaron en casa La corona Pero no fue así Lamentablemente Pasa Eso es eso que pasa Pero Nos dio pena ajena La verdad que fue Dije Ay qué está pasando Es la repetición del gol No es otro gol Los sacribearon Vamos a hablar un poquito De lo que más o menos Sabemos nosotros En las redes sociales Qué tal la carrilla Para Brasil Cuando fue goleado No, no, no Los postings Que la gente hizo De verdad Hacían reír O sea Ahí se ve Nuestro humor latino Que no solamente Los mexicanos Pero toda Latinoamérica Tenemos un humor Pero pesadito Y los famosos Los famosos Ellos le llaman memes No, de verdad Andaba por ahí Unos memes Sumamente O sea De verdad que yo Le iba a Brasil Como segunda opción Y de verdad Hasta me tocó reírme Porque Yo dije Bueno Al final de cuentas Se trata de eso De compartir Pero sobre todo Disfrutárselo Y si no ganó Su equipo Pues ni modo Vamos a ver para Rusia Si nos tocará ya Si nos toca Otro poquito Otro poquito más La verdad es que sí Fue mucha controversia La que causó Este mundial El de Brasil Dos mil catorce Pero bueno Lo importante es que Ya terminó Ya volvemos todos A la realidad Y también pues Darnos cuenta De qué es Lo que realmente Trae una copa del mundo De todo un poco Trae cosas buenas Y cosas malas Dependiendo El país Al que usted Pertenece Pero también Nuestras elecciones Latinas Señores Vaya Nos ponemos El sombrero Para Chile Costa Rica Colombia Qué cosa Tan hermosa De manera De demostrar Que se quiere Con el corazón Ganar una copa Así es Cari Soli que te interrumpa Pero es Por lo menos Algo que yo veo positivo Aquí es Digamos que La exposición Que tienen muchos jugadores Porque ya se habla Que a James Rodríguez El tremendo jugador De Colombia Lo pueden fichar Para ese equipo Este señor Luis Suárez El famoso Hannibal Con sus mordiscos Ya realmente Firmó Para el fan club Barcelona O sea que Realmente Para los jugadores Están muy expuestos Y eso también Y eso también es positivo Por lo menos Se dice que fue un mundial De los chicos ¿Verdad? Porque muchos Muchos equipos Que no se esperaba Uno que avanzaran Tanto a la siguiente ronda Avanzaron Sobre todo Por ejemplo Chile Este fue Un Una sorpresa Una sorpresa Costa Rica Bueno Colombia Para mí Mis respetos O sea la gente Como vibraba Cuando pasaron A esa ronda Pero bueno Desafortunadamente Se quedaron En el camino Igual que los mexicanos Bueno Ni modo Pero Vamos a un corte comercial Y regresamos Con más aquí En Actitud Latina Esto se está poniendo Bueno aquí En Actitud Latina Regresamos Disfruta un día De diversión Para toda la familia Con la música Y sabores De tu tierra En la fiesta Premio Esmeralda 2014 Vive la emoción De las carreras De caballos La alegría De nuestro tradicional Espectáculo ecuestre Diversión Para los niños Y deliciosos antojitos Domingo 20 de julio Desde las 9 de la mañana En el hipódromo Emerald Downs En Auburn Boletos en taquilla Ven Y vive la emoción Ven Y vive la emoción Hola Soy Hugo López Representante Ante la Comedia Latina De las clínicas Quiroprácticos Y Rehabilitación Wellness Y Urgen Care Quiroprácticos Lo podemos ayudar En accidentes de auto Accidentes de trabajo Y lesiones deportivas Los doctores de los centros Cumplen con los más altos Estándares en cuidados De salud Contamos con 8 clínicas Desde Marispil Hasta Olimpia Estoy a sus órdenes Las 24 horas del día Llámeme con confianza Y recuerde Lo más importante Para nosotros Es su salud Para comprar un automóvil Necesitas una persona Que te ayude A encontrar el auto Que buscas Una persona Que con honestidad Te dará los detalles Del vehículo Que estás adquiriendo Una persona De confianza Que con respeto Y amabilidad Te ayudará En el proceso De la compra De tu coche Esa persona Es Rodolfo Ruiz Rodolfo Ruiz Te ayudará A obtener Tu coche Ven o camioneta En muy buen estado Y al mejor precio Pregunta por Rodolfo Ruiz En All Right Auto Sales ¿Te gustaría participar Como voluntario En el Festival Afrolatino? Comunícate con nosotros El Festival Afrolatino Searo 2014 Necesita de tu ayuda Para más información Llama al número Que aparece en pantalla Sé parte de uno De los mejores Festivales culturales Y disfruta De la música Danza Comida Y mucho más En el Festival Afrolatino 2014 Este 17 de agosto En el Magnuson Park Gina Guajardo Real Estate Broker Llámanos 425-286-5070 Hablamos español O búscanos En GinaGuajardo.com ¿Crees que en un minuto O menos Puedas decirle A la gente Lo que hace tu empresa Preséntales la experiencia visual Que están esperando En Oye Producciones Hacemos imágenes Tus ideas Proyectamos tus ideas Empezamos Escuchando tu idea Trabajamos en la preproducción Comenzamos la producción Grabamos la voz La voz en off Preparamos los gráficos Para finalizar Ponemos todas las piezas Juntas Y en menos de un minuto Verán más de lo que puedas decir Si una imagen Dice más de mil palabras Un video ¿Cuántas dirá? Síguenos en Facebook Bajo el nombre de Actitud Latina Continuamos Amigo Que bueno que sigue con nosotros Aquí en Actitud Latina Recuerde Tiene una oportunidad más Para que nos mande Un mensaje de texto Y se vaya usted A Fiesta Premio Esmeralda Junto con el equipo De Actitud Latina Por allá lo vamos a estar Esperando Y bueno pues también El mes de julio Tiene muchas celebraciones Muy cómicas Muy cómicas Entre ellas Las que encontramos Por ahí Porque queremos hacer algo Diferente también Para usted que nos ve En casita Porque ya las noticias Nos dicen todo lo malo que hay No necesitamos eso No necesitamos eso Queremos hacer algo Exactamente Y queremos pues Informarnos Y aprender un poquito Todos los días Aquí con ustedes Bueno y descubrimos Que el mes de julio Tiene infinidad de celebraciones Infinidad de celebraciones Y entre ellas Se encuentra La celebración Del día Del beso Señores Así es que bueno Los besos Hay diferentes tipos de besos El beso del papá El beso de la mamá El beso del cariño Del amigo El beso apasionado Hay muchísimas maneras De reflejar el cariño Mediante un beso Pero entre los datos curiosos Que encontré Quiero darle por ejemplo Que en el año 1990 En los Estados Unidos Un hombre besó A 8000 personas En 8 horas Él dijo Voy a celebrar De veras El día del beso Oye pero ¿Era para romper Un record Guinness? Simplemente porque Ese era el día De celebrar El día del beso Y él dijo Voy a besar A 800 mil personas En 8 horas Estoy imaginando Y estoy pensando Que ojalá Sea en la mejilla Bueno que Yo quisiera pensar También eso Sí que curioso Bueno también Otro dato curioso Chicas Les cuento Que el 2 de julio Se celebra El día mundial Del OVNI Por si ustedes Son como yo Porque déjenles Confieso algo A mí me encanta Todo lo que Tiene que ser Todo lo que es Paranormal Esas cosas Que de repente No podemos explicarnos Y que pasan Y bueno no sé A ustedes les ha pasado Algo así como Extra Extra normal Conocente Que mala Que mala No yo No de verdad Porque soy súper Miedosa Soy súper Miedosa O sea Algo de OVNIs Nada No lo que he visto En las noticias Es que siempre Entonces me pregunto Como hasta qué punto Será verdad Porque se comenta Tanto de que si hubiera Un platillo volador Señora Entonces uno siempre Se queda con la curiosidad Pero dime Beatty A ver Además se supone Que Washington También es un estado Súper activo En esa cuestión De los OVNIs Es un estado Bien bien activo Y eso ha sucedido Más o menos Marzo Abril Mayo Junio Ha habido por ahí Algunas intenciones De que se aparezcan Los amigos de Betty Por aquí En el estado De Washington Sí Los amigos míos No pero saben Que me encanta Ese tema Porque los avistamientos Son muy comunes Ya en todo el mundo No solamente En Estados Unidos En México Y cada vez Cada vez La gente Se cree un poquito más Que no estamos solos Pero bueno Otro día Si ustedes gustan Nos escriben En Facebook Y nos dicen Que si quieren Un programa Completito De OVNIs Con gusto ¿Cómo se llama? Con Jaime Mausan Mausan Sí Qué mala Qué mala Chicas Y óiganme Qué más se celebra Tengo por aquí Que justamente El 29 de julio Aquí en los Estados Unidos Celebramos señores Abran su apetito El día de la lasaña O lasana Como dicen por ahí En Italia Y obviamente La lasaña es un tipo De pasta Que se mezcla Con carne Y salsa roja O bechamel Como usted la quiera cocinar Se coloca ahí En el horno Y ya lista Para comer Dicen que es de Italia ¿Verdad? Eso es lo que siempre Hemos escuchado Pero también dicen Que no Que este platillo Es originario De Grecia Vaya usted a juzgar ¿Qué a ustedes? Pues los italianos Lo comemos mucho Sí A mí me encantan mis pastas Sí Me encantan mis pastas La verdad que sí Es uno de los platillos Más típicos De la gente de Italia Entonces habría Vamos a ¿Cómo se dice? A escarbar un poquito más A ver si es cierto Si es de Grecia o de Italia Pero de todas maneras De cualquiera de los dos Que sea Es deliciosa Ricsísimo ¿Ustedes la han hecho? ¿O tú sabes hacerla? Yo hago mucha lasaña En mi casa ¿En serio? Sí, porque de verdad En serio Que me gusta Si usted me quiere hacer feliz Llévenme a comer pastas O carnes Sí, de verdad Que lo va a lograr De verdad Chicas que me encanta Ya somos dos Ya somos dos Bueno Les voy a confesar algo Cuando recién llegué aquí Y trabajé en un restaurante Este, aparte de hacer lavaplatos Y todo eso Después me pasaron Me promovieron chicas Me promovieron a hacer este Prep de la cocina Y le ayudaba a la chef A hacer ravioles A mano Bueno, entonces Todavía me acuerdo así Pero eso fue hace ya muchísimo tiempo Pero bueno Este, es algo que aprendí Se acuerda, pero no lo practicas No, ya no lo practico Pero bueno, también Ah, perdón Ay, no, no, no Vete, no Vamos, vamos Les iba a decir que también Hay la celebración Del Día de la Población El 11 de julio Es el día Acaba de pasar El Día de la Población Mundial Y como dato Aquí les tengo que El Fondo de Población De las Naciones Unidas Promovió En el En mil dos Mil dos Perdón En dos mil doce El acceso universal A la salud Reproductiva ¿Qué tal? Interesante Y antes de que terminemos También el treinta de julio La Asamblea Nacional De las Naciones Unidas Proclamó El Día Señores Internacional De la Amistad Así que si usted Tiene un amigo De esos fieles Que casi no se consiguen Ártelo de la pata De su comedor No, mentira Señores No, pero sí Valórenlo Porque de verdad Chicas Que los buenos amigos Están en extinción Están en escasez Y también otras De las celebraciones Que hay en el mes de julio Es el Día del Helado Y el Día de la Gaita Entre otras Porque de verdad Encontramos infinidad De celebraciones En el mes de julio Pero bueno Se nos acaba Se nos acaba Tenemos que irnos A un corte comercial Regresamos rapidísimo Aquí en Actitud Latina Ya saben Esto se está poniendo bueno Aquí en Actitud Latina Regresamos Para comprar un automóvil Necesitas una persona Que te ayude A encontrar el auto Que buscas Una persona Que con honestidad Te dará los detalles Del vehículo Que estás adquiriendo Una persona de confianza Que con respeto Y amabilidad Te ayudará En el proceso De la compra De tu coche Esa persona Es Rodolfo Ruiz Rodolfo Ruiz Te ayudará A obtener Tu coche De no camioneta En muy buen estado Y al mejor precio Pregunta por Rodolfo Ruiz En All Right Auto Sales Disfruta un día de diversión Para toda la familia Con la música Y sabores de tu tierra En la fiesta Premio Esmeralda 2014 Vive la emoción De las carreras de caballos La alegría De nuestro tradicional Espectáculo ecuestre Diversión para los niños Y deliciosos antojitos Domingo 20 de julio Desde las 9 de la mañana En el hipódromo Emerald Downs En Auburn Boletos en taquilla Ven y vive la emoción Ven y vive la emoción Ecológica Magazine Una revista bilingüe Con información científica Social y ecológica Ecológica Magazine Ya está en circulación Obténla totalmente gratis Apoyando nuestra cultura Y negocios Con ideas que sirven Visítanos en internet En EcológicaMagazin.com El Festival Afrolatino 2014 Todavía tiene espacios Disponibles para tu negocio Presenta tu producto O servicio A más de 2.500 personas Que vienen cada año A disfrutar De nuestra cultura afrolatina Así como también A visitar los puestos De información Y de negocios Sé parte de uno De los mejores Festivales culturales Y disfruta de la música Danza Comida Y mucho más En el Festival Afrolatino 2014 Este 17 de agosto En el Magnuson Park Síguenos en Facebook Bajo el nombre De Actitud Latina Continuamos Señores Y de esta manera Llegamos al final De Actitud Latina Yo me despido Recordándoles Que la amistad Es un tesoro Un regalo Para ayudarnos A sobrellevar Aquellos momentos difíciles Así que si usted Tiene un buen amigo Consérvelo Y bueno Yo como siempre Despidiéndome Con saludos especiales Esta vez Va un saludo Cumpleañero Para una persona Súper especial Para mí Hermano querido Feliz día De tu cumpleaños El día de hoy Te quiero Hasta la próxima Así es amigos Y recuerda que tenemos Una cita Este fin de semana En fiesta Premio Esmeralda Los esperamos ahí Con muchísima Actitud Latina Nos vemos pronto La próxima semana Está en contacto Con nosotros Vámonos Vámonos Actitud Latina Actitud Latina Es algo muy adentro Más profundo Que el acento Actitud Latina Actitud Latina